Si no han leído su tesis doctoral, viven en la ignorancia. Es investigadora del Instituto Nacional de Antropología y Historia desde 1993 y profesora en la Escuela de Conservación y Restauración del Occidente. Actualmente se desempeña como delegada del Centro de Jalisco, como miembro del Consejo de Arqueología y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bueno, voy a procurar irme muy rápido para los que ya tengan hambre. Bueno, ya tengo permiso. Los espacios funerarios son ubicuos, por consiguiente la información relativa al tratamiento mortuorio y sus rituales es abundante y significativa. Tales prácticas dejan una huella clara y reconocible en el registro arqueológico. Los datos obtenidos del mundo funerario nos acercan a los rasgos culturales más definitorios de una sociedad pretérita. En el occidente mexicano, algunas de sus características culturales fueron las costumbres y ritos vinculados con la muerte, tradiciones que homogeneizaron el territorio basándose en la construcción de una arquitectura funeraria y una práctica ritual asociada. Lo anterior aplica para la tradición de tumbas de tiro. Mediante prácticas ligadas a la producción de saberes sagrados y cósmicos, el espacio material o natural se transforma en social y mental, donde las percepciones subjetivas condicionan la relación con el espacio. Espacios que contienen un conjunto de discursos y representaciones sociales que incidirán en las formas materiales o simbólicas de articulación humana con dicho espacio. Los espacios abiertos o de uso público tuvieron significativa presencia en los asentamientos prehispánicos del occidente. Los centros ceremoniales, juegos de pelota y plazas tuvieron un papel de primer orden. No obstante, existieron otros actos y espacios donde estos grupos humanos experimentaron y procesaron ideas y sensaciones, es decir, tomaron las subjetividades que poblaban su universo social y simbólico compartido. Actos y espacios distintivos a los recintos y dinámicas de la vida rutinaria, pero que sirven para explicar esta misma. El acto de morir y el espacio funerario conjugándose a ambos espacios, el de la vida y el de la muerte. En este sentido, los comportamientos ligados a los actos mortorios se vinculan con el contexto social y más específicamente con los cambios materiales del grupo social que los elabora y desarrolla. Es un fenómeno subjetivo interrelacionado con otras esferas o procesos de la totalidad social. Se trata de vincular los ceremoniales y ritos ligados a la muerte con posibles preceptos de orden cosmológico e ideológico. Lo que implica ubicar dichas prácticas como formas reales y concretas orientadas a la construcción de mensajes e ideas junto a los mecanismos de circulación, distribución y apropiación de dichos procesos y objetos culturales. Así, el rito funerario es concebido como un lenguaje, una prescripción codificada, cuyo sentido remite a la manera en que una sociedad brinda su propia definición ante la muerte. A través del rito, los hombres reproducen y recrean aquellas condiciones consideradas ideales por la comunidad. Dicho rito es una práctica social, colectiva, repetitiva y estereotipada que expresa la sociabilidad que caracteriza al ser humano. Y, en términos más antropológicos, dichos ritos hacen referencia a creencias, a poderes místicos. Además, los ritos ayudan a mantener el orden social porque funcionan como una cohesión para los grupos al constituirse en actos sociales, convencionales, con arreglos a normas y que deben desarrollarse en lugares concretos. En consecuencia, los ritos proporcionan información cultural por la expresión de valores y la comunicación que establece entre los miembros de una colectividad. En este mismo orden de ideas, se presentan reflexiones desde hace ya bastante tiempo, como las de Van Yenep, quien disierne una pauta recurrente en todos los ritos de paso en el límite del vivo al muerto, siendo un ritual comunitario que marca la transición de un estado a otro. Van Yenep incorpora el concepto de liminalidad, posteriormente desarrollado por Turner. La muerte no es entendida de manera instantánea, ni como la destrucción total e inmediata de la vida del individuo. Posee prácticas rituales que ayudan al muerto a desplazarse al imen, a atravesarlo y a ingresar en la condición estable de ser un ancestro. Mediante celebraciones fúnebres y ritos de enterramiento, se contrarresta el orden extremo de la muerte. Sin embargo, esta situación de inestabilidad no puede persistir, por lo que las actividades funerarias terminan por encaminarse hacia un regreso efectivo a la normalidad de la vida de la comunidad. Según Turner, cuando una persona muere, todos esos vínculos se rompen y cuanto más importante es la persona, mayor el número y el alcance de los vínculos que han de romperse. Entonces, se vuelve necesario establecer un nuevo patrón de relaciones sociales, pero antes debe darse un periodo de ajuste, es decir, el duelo. En este caso, es obvio el carácter restaurador de los ritos funerarios y las prácticas de duelo para resolver la desmoralización del grupo y la desorganización de la sociedad. Así, el ritual funerario cumple una función social, ligando al grupo en deberes y obligaciones, aportando medios para la reintegración del grupo, incrementando la solidaridad y restablecimiento de la moral común. Por tanto, el rito y la ritualización son elementos con los que interactúan las creencias y los valores como formas sociales. El ritual funerario cumple, pues, la función de guiar al difunto, prepararlo y disponerlo, así como patentizar sus roles desempeñados en vida. En pocas palabras, las actitudes ante la muerte descubren el orden social mismo, el mundo de los vivos. Por consiguiente, la muerte es un referente analítico sobre diversos aspectos de la vida, toda vez que las ideas sobre la vida y la sociedad se manifiestan en la muerte. Algo destacable es que, conforme las sociedades se complejizaron, se adoptó la práctica del enterramiento de los muertos, procedimiento asociado con lo aseverado por Eliade. El hombre ha podido tener vida por venir de la tierra, porque ha nacido y vuelve a la tierra madre. Los sitios en los que es depositado el cuerpo se vuelve referenciales, adquieren significados que sustentan las creencias en torno a la vida y a su desaparición, porque el cadáver es la reificación de la muerte, al movilizar las relaciones sociales e incrementar la interacción grupal, marcando las pautas que reafirman o restablecen el orden vigente o perdido. Asimismo, de acuerdo con SACS, los grupos tenderán a mantener áreas de disposición formal de los muertos cuando el control de ciertos recursos se vuelve crucial, toda vez que los derechos del grupo se legitiman al establecerse, mediante la descendencia lineal, con los muertos convirtiéndose en lanzos ancestrales. Por otra parte, la atención y tratamiento especial del cadáver tiene que ver en mucho con la idea de no finitud de la vida en el espacio terrenal. Existe la esperanza en la existencia de otro mundo, de un más allá imaginado, evocado y deseado, a donde se aspira que arribe el alma del difunto, lo que habla de una separación o transmutación entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En el occidente mexicano, las costumbres y ritos vinculados con la muerte se han concentrado, ciertamente, en la llamada tradición de tumbas de tiro, que constituye toda una expresión que se diseminó por Colima, Nayarit y Jalisco, lugares donde, junto a los muertos depositados, es común también la localización de vistosas y abundantes ofrendas como parte de todo un ceremonial funerario. Durante el preclásico medio, es notoria la presencia de panteones comunitarios, donde no se observa todavía una distinción muy clara o sonificación interna de las áreas para enterrar a personajes con cierto estatus o privilegios con relación al resto de la comunidad, tal vez haciendo la excepción del sitio de Lopeño. Para el preclásico tardío, y sí, yo voy a centrarme exclusivamente en el centro de Jalisco, el entierro de personajes importantes comenzó a realizarse fuera del cementerio colectivo en edificaciones prominentes por su ubicación dentro de centros cívicos ceremoniales, sitios que tienen un contenido ideológico implícito, pues identifican el espacio sagrado con el paisaje y legitiman el derecho de la comunidad a la tierra y el territorio. Así, un aspecto que distingue a las tumbas de tiro de esta región es su ubicación espacial. El que las tumbas como el Arenal, Cerro de los Monos, San Andrés y Huitzilapa, se encuentren debajo de grandes plataformas, supone que esas plazas fueron residencia exclusiva durante su vida o muerte de una élite que controlaba los destinos de los asentamientos localizados en el área y recibieron adhesiones y cultos tanto en su vida como al momento de morir. También fueron lugares donde concurrieron pobladores locales a actos públicos protagonizados por la misma élite. Esto los convierte en lugares sangrados, multiformes, discontinuos y heterogéneos, es decir, de naturaleza fragmentada, ocurriendo un proceso de recursividad liminal que ordena la desagregación de los espacios multiformes, colocando en estrecha relación espacialidad, sociabilidad, práctica y espiritualidad. A decir de Ludueña, fueron sitios con espacios distinguibles, entre áreas accesibles y no accesibles, lugares de morada, concurrencia abierta de tipo festivo, lo que presenta una estructura de espacios liminales, como él mismo lo dice. Por sí mismo constituye una réplica del cosmos ordenado en cada uno de sus conjuntos arquitectónicos, muchos de los cuales se encuentran sacralizados de manera particular con ofrendas y mediante el performance de rituales especiales. Estos edificios eran lugares sagrados por excelencia, regularmente tendían a replicar o a simplificar las zonas liminales de la naturaleza. Artificialmente, éste tomaba la forma de montañas, árboles, cuevas y otros rasgos de la geografía sagrada. Ahí los huachimontones con su gran altar central en un momento dado, haciendo referencia tal vez a las montañas. Los templos construidos en estos centros eran el punto de intersección de todos los caminos del mundo, así como el axis mundi, el lugar donde la tierra, el cielo y el inframundo se conectan. En otras palabras, todos los ejes verticales y horizontales del universo se encontraban en el templo y por lo tanto, este es el sitio de las transformaciones entre todas estas esferas. Dichos sitios sagrados, donde se inscriben los edificios, donde se han localizado las grandes tumbas de tiro, pudieron funcionar como lo hicieron otros templos mesoamericanos, como el pilar cósmico, el cual además de sostener el cielo, sirve como medio de comunicación con el mundo divino. Junto a ello, existen otros elementos a considerar. El carácter cruciforme de las estructuras donde se asientan los centros ceremoniales y la ubicación de las tumbas. El este se relaciona con la salida del sol y el oeste con su acaso, por lo que dicho rasgo cruciforme, aún embebido en un conjunto circular, está relacionado con los ciclos solares y calendáricos. Pero sobre todo, es la reproducción de un paradigma cósmico, donde el norte también se concibe como arriba, por su relación con su posición en el cenit, y por consiguiente también asociando al cielo y al reino celeste, mientras el sur se lee como el abajo o el inframundo, por la posición del sol de medianoche, es decir, en el navio. De ahí que no sea raro que tumbas como las del Arenal, Cerro de los Monos, San Andrés y Huitzilapa, en muchas ocasiones se encuentren en la estructura sur. Entonces, la identidad del lugar está asociado con su ubicación y significado simbólico, sitio de acceso al inframundo y a sus deidades y un ceremonial que auxilie en dicho tránsito, ocurriendo construcciones simbólicas que Pierre Nora define como lugares de la memoria, sitios donde la memoria está encarnada y expresada y que por voluntad de los hombres y el transcurrir del tiempo, perduran como sus símbolos más destacados para preservar y reafirmar formas identitarias y espacios de sociabilidad religiosa en este caso. En las inmediaciones del centro de Jalisco, pues, sobre todo en el Arenal, Long documentó tumbas saqueadas que por sus dimensiones y por los contenidos, si bien sabemos que están saqueadas, como ya lo apuntó Joe Monjoy, apuntan de alguna manera hacia una diferenciación social. Registró varios panteones de esta temporalidad en Etzatlán, como es el caso de Mari Pérez, al igual que otros en Oconagua, Santa María y las Cuevas, y por el rumbo de también la venta en el municipio también de San Marcos. Big Man lo ha hecho en Llano Grande, aunque ahí no ha encontrado tumbas de tiro, sí encontró también las manifestaciones de esta temporalidad, en donde tenemos panteones saqueados. Lo mismo sucede con los que FURS documenta para Cerro de las Víboras en Ameca. En el Valle de Temaja, Galván también tiene un excelente trabajo que describe estas tumbas, en donde ciertamente tenemos tumbas en panteones, son modestas relativamente, se usan como criptas familiares, bueno, en fin, ya tenemos esta descripción de Javier. Pasando a otro caso, en el sitio de Huachimontones, en Teuchitlán, Eric Cash localizó varios entierros y diversas ofrendas en un altar central de uno de los círculos. En este espacio ubicó dos momentos constructivos. En el primero localizó cinco entierros, como pueden ver, dispuestos en cruz, orientados hacia los puntos cardinales, todos conectados al desplante del edificio. Eric, en un momento dado, para él, este altar parece obedecer a una ceremonia de fundación, de un linaje, aunque no explica muy bien el porqué, creo que todavía no habían hecho en ese momento incluso ningún análisis de los entierros, pero podríamos también pensar en este tipo de eventos como ceremonias de inauguración de estas etapas constructivas, para lo cual se deposita un conjunto oblatorio que obedecía, pues, a esta geografía sagrada del universo, además de honrar a los dioses relacionados con la fertilidad, como es mostrado por toda esta referencia a mazorcas encontradas en una hoguera ritual que él mismo registra. Ahora bien, algo hice. Sí, el arenal, exactamente. El primer caso documentado de un sepulcro, y creo que aquí algo hice, ya me deshice del ejemplo de Adela Breton, en 1895, reporta un conjunto, un montículo excavado de más de 13 metros de altura, al centro del cual venía la cámara funeraria, en la que hay un entierro, y ofrendas de figuras huecas, femeninas y masculinas, adornos, pintura corporal marcadas en estas piezas, y otras ofrendas como concha y obsidiana como parte de estos ornamentos. En la zona de Zatlán, Corona Núñez, también conocí una tumba recién saqueada, que es la del Arenal, ya la hemos visto por aquí. En esta tumba se localizó por debajo también de una estructura, al sur de un conjunto circular de dicho sitio. La tumba tiene más de 17 metros de profundidad, en fin, ustedes ya conocen la descripción de esta tumba, con túneles para llegar a las cámaras, y una tercera cámara, también interconectada por un túnel horizontal. Pueden aquí ver un poco el ejemplo del tamaño de estas grandes tumbas, y él también tuvo la oportunidad de registrar guerreros y mujeres en su interior. En Santa Rosalía también, Long, describió la tumba 1 de San Sebastián, sabemos que a partir de los saqueadores, no me cabe la menor duda, pues, y bueno, él marca una disposición con las ofrendas hacia los lados. Pasando, bueno, es referencia inevitable al Valle de Huitzilapa, las excavaciones pusieron al descubierto esta parte nuclear del sitio, el sitio tiene más de 100 hectáreas, y obviamente esta parte para el ceremonial y también para actividades políticas, y bueno, una amplia zona circundante llena de conjuntos habitacionales. Debajo de la Plaza Oeste, ubicada hacia la parte centro de este núcleo ceremonial, se encontró una tumba de tiro que da cuenta de la intencionalidad de segregar a sus difuntos del resto de la población, principalmente por su aislamiento espacial, pues, tanto en el Valle de Huitzilapa, también hay panteones y este es uno de los pocos casos en el cual, estoy señalando al revés, no, bueno, al de arriba, sí, perdón, exacto, gracias. El resto de los difuntos estaban en panteones. Además, bueno, esta plaza tenía muros que nos muestran que la actividad interna era controlada y no accesible a cualquiera. Esas diferencias de estatus se reafirman por las grandes dimensiones de la tumba, no es tanto como la del Arenal, aquí hablamos de siete, ocho metros de profundidad, y bueno, dos grandes cámaras funerarias, las entradas a las cámaras se construyeron directamente a los lados del tiro, alineadas norte-sur, y en cada cámara se localizaron los restos de tres individuos que fueron enterrados con ricas ofrendas. En la cámara norte se encontró un personaje, aproximadamente 45 años de edad, ataveado de elaborados adornos, magnas ofrendas, no me voy a meter a la descripción de todo ello. Dada la naturaleza de estos atributos, se deduce que tanto la construcción de la tumba, como el relevante acontecimiento funerario se dedicó a este individuo en particular. El análisis sociológico de los seis cuerpos permite hacer algunas inferencias acerca del conjunto de personajes localizados al interior de este espacio funerario. La existencia de malformaciones congénitas en el desarrollo de la espina se presentó en cinco de los seis personajes depositados, en dos individuos masculinos de la cámara norte, en el masculino y dos femeninos de la cámara sur. De acuerdo con Pickering, que presentaban vértebras fusionadas, lo cual está fuertemente influenciado por una cuestión genética, lo que evidencia un parentesco en primer nivel de consanguinidad en al menos cinco de esos individuos. Es decir, tenemos una cripta familiar para un linaje seguramente específico, un sector de un linaje. Esto indica que en Huitzilapa el papel social del individuo se definió por las relaciones de parentesco, tanto en la vida material como en la relación con la autoridad y el ejercicio del poder, al igual que las relaciones comunitarias. Prestigio y poder es una especie de señores, nobles, como gustemos llamarlos, en tanto estatuto jurídico que se transmite por la sangre, donde el culto mortuorio los coloca como personajes importantes que equilibran o fusionan los elementos de fuerza militar con los mágicos religiosos, personajes de salvaguarda de la comunidad y mediadores con los seres y poderes divinos, mediante privilegios constitucionales adquiridos. Si los pobladores garantizaban la subsistencia material, estos personajes de élite con perfil de sacerdotes guerreros garantizaban certidumbre, conexión con poderes sobrenaturales. De esta forma, el caso de Huitzilapa, el aspecto más obvio tiene que ver con la importancia otorgada al suceso funerario. Si se reconoce, lo dicho por Furso, sobre la existencia de un patrón de culto a los antepasados, donde se dio a los difuntos un lugar especial, desde el cual podían observar o mantener un lazo con los descendientes, dicho nexo entre vivos y muertos continúa o constituye algo trascendental para este tipo de sociedades. Me voy a ir un poco rápido, obviamente hay maquetas que nos describen todo el ritual de preparación del cuerpo, obviamente en este caso son las mujeres las que se encargan, al menos en la mayoría de las maquetas, de preparar al difunto. Tenemos las maquetas y procesiones funerarias, en esta parte viene este catafalco adornado con flores de papel, me recuerdo un poco lo que el compañero estaba hace rato describiendo. Sabemos que se utilizó el papel amate para adornar a estos elementos, entonces, bueno, sí tenemos esto muy bien representado. Bueno, pasando de los ritos funerarios a las figuras, definitivamente la representación de un individuo ciertamente está ligada a la naturaleza y la cultura. Las figuras antropomorfas son imágenes performativas que proyectan valores sociales y simbólicos, sin embargo, las abundantes figuras del occidente de México escasamente han rebasado su clasificación tipológica y cronológica. Por consiguiente, este trabajo, pues, brevemente analiza estas prácticas que estructuran el cuerpo y sus representaciones construyendo seres sociales, vía la internalización de esquemas y valores básicos a partir de categorías y conceptos que se expresan en estas figuras, partiendo de la idea de que no son abstractos de naturaleza, ni independientes del cuerpo, sino que son directa o indirectamente corporalizados. Particularmente, me gustaría un poquito empezar a conocer estos usos y significados del cuerpo en estas ceremonias también y rituales funerarios. Sobre esto, bueno, es de insistir en esta cuestión del ceremonial como un conjunto de comportamientos y códigos y, bueno, para no extenderme, las evidencias que tenemos aquí y que salen de estas tumbas de tiro en el centro de Jalisco remiten a una región relativamente homogénea y articulada cultural. Gracias. 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 Pero más allá de esta configuración sociopolítica de la región, es necesario también pues reconocer señales significativas de interacción humana, a decir de VAR también, a partir desde el aspecto físico, obviamente esta idea del vestido, el lenguaje, el comportamiento para dar cuenta de una identidad social. Y bueno, obviamente en esta pequeña región del centro de Jalisco, curiosamente tenemos una multiplicidad de formas de representación de los grupos humanos que a mí me llevan a pensar en esta idea de una fragmentación a partir de estos casi casgos y cómo utilizar las figuras humanas también como formas de autorrepresentación, de diferenciación del otro. Bueno, me voy a estas también otras representaciones. Bretón, ya les decía, había encontrado estas figuras femeninas en donde encontramos pintura corporal, donde destacan signos emblemáticos en cada uno de los pechos. Ojalá podamos contrastar esto con las representaciones en los cajetes, es la misma representación en los cajetes. Signos recurrentes en figuras de esta región a partir de elementos que pueden leerse con relación a la fertilidad, en la que no sólo se enfatiza el poder reproductivo de la mujer mediante representaciones, pues, de vientres abultados, pechos o mujeres parturientas, sino mediante los símbolos asociados a serpientes bicéfalas presentes también en el cuerpo, particularmente en los pechos de las mujeres. En este caso, es claro el interés no de deformar el cuerpo, sino de informando, informarlo, plasmándole una escritura no permanente, pues, a partir de la pintura corporal, a fin de indicar su incorporación o presencia social dentro de un grupo específico. Bueno, en la tumba del Arenal, tenemos también ejemplos, como en la anterior, aquí está lo que les comentaba, también compartido. Entonces, bueno, otra de las representaciones, decíamos, por ejemplo, el papel que juega el guerrero, el jugador de pelota, como forma de simbolizar los distintos aspectos o facetas de la vida del fallecido. En el caso de Huitzilapa, lo tenemos, el jugador de pelota presente aquí, asociado al entierro principal. El guerrero, en este caso, como dijera, Bimfor es un ítem ideotécnico que significa y simboliza las relaciones, las racionalizaciones, perdón, ideológicas para el sistema social y además provee el medio simbólico en el cual los individuos son enculturalos. La suma de ambos casos indica la clara presencia de la relación de lo masculino y lo femenino en dicha cultura, donde la mujer adquiere gran importancia material como madre y reproductora de la fuerza de trabajo. Este sustrato económico se recrea, tanto simbólica como estéticamente, convirtiendo la imagen femenina en icono. No obstante, la importancia centralizadora de la actividad económica, política y militar y religiosa que recae sobre la figura del cacique, que se reproduce en una iconografía que pone en manifiesto la fuerza y la solemnidad que confiere el poder. Los hallazgos en Huitzilapa confirman dichos rasgos. Las figuras huecas más importantes nuevamente son mujeres y hombres, entre los que destaca el jugador de pelota, que tiene un gran significado, ya que puede estar asociado con los roles del fallecido. Pues los restos presentaban, en el caso de los entierros masculinos, callosidades en la zona de la pelvis, que de acuerdo con Pickering están relacionados con la práctica del juego de pelota. Incluso también las figuras de guerreros son importantes en el sentido de que los tres individuos masculinos presentaban codo de tenista, que él asocia a esta actividad con atlat, todos también tenían sus atlat en las manos. Entonces, tenemos un vehículo de ese espacio ritual y cósmico, que es el juego de pelota, también como puerta de acceso al inframundo, a este espacio de la muerte. Dichas figuras definitivamente me parece que están en el epicentro del acto litúrgico, durante el culto funerario también nos hemos dado cuenta que muchas de estas figuras eran intencionalmente bañadas de materiales orgánicos, hemos detectado sobre todo lípidos, integrándose a un ritual funerario que respondiera a la condición social del difunto y como expresión colectiva culturalmente prescrita, impregnada de aspectos simbólicos y reguladores de normas y de ciertamente un factor de unidad social. Voy a irme un poco más rápido. Asimismo, esta dicotomía entre figuras femeninas asociadas a la fertilidad y figuras masculinas ligadas a la fuerza y el poder, como los guerreros y jugadores de pelota que enfatizan el papel público de los dirigentes, apuntan a que el género también formó parte de las relaciones jerárquicas e identitarias. Lo anterior se observa en el mismo ritual funerario y expresamente en los cuerpos a los que se asocian las figuras de cerámica. En Huitzilapa, los cuerpos de cinco de sus ocupantes se depositaron en distintos estados de desecación, sus restos se preservaron y se prepararon para colocarse en la tumba posteriormente al tiempo de la muerte del personaje principal y seguramente en un momento oportuno. Esta escenografía mortuoria destaca por el orden y lugar de colocación de los distintos cuerpos en la cámara. Las mujeres, perdón lo rosita, no me agrada, pero ahí está, a la izquierda del varón, obviamente visto desde la entrada a la tumba, entendiendo a la primera como lo superior, la potencia, la fuerza, lo século masculino y a la izquierda como ciertamente lo débil, lo asiliar, también lo húmedo y lo femenino. Esta oposición entre derecha e izquierda se refuerza por la colocación de incensarios, los cuerpos, bueno aquí señalados también en rojo, posiblemente muchas de ellas representaciones tempranas del dios del fuego. Criterio de acomodo pues que tiene una gran dosis de componentes simbólico, en términos del poder ejercido también por estos caciques, entre derecha e izquierda, en fin, las tumbas son sitios en este sentido que encapsulan estos mensajes cosmológicos e identitarios. A ello agréguese que los caracoles estuvieron exclusivamente asociados a los entierros masculinos. Su alusión a la fertilidad está explícita por el símbolo fálico del personaje principal en la tumba, representado por la colocación de tres caracoles entre sus fémures, creo que es bastante explícito. Evidencia de esta asociación entre los caracoles y las representaciones fálicas, y obviamente de poder, se encuentran las figuras antropomorfas de cerámica de esta misma temporalidad, en las cuales en algunas ocasiones los genitales o los cintos de los guerreros, se sustituyen por estos caracoles, caracoles obviamente también presentes en tumbas como las cebollas y San Sebastián. Además destaca la presencia de, obviamente aquí están esos cisensarios que les comentaba, siempre masculinos, pero bueno, destaca la presencia de las aves como figuras en brazaletes de concha que adornan el cuerpo de los difuntos, o como restos óseos engarzados en los hartales para amarrar los cuerpos masculinos. Las aves, como se sabe, se relacionan con el plano celeste. Por lo tanto, en las tumbas de tiro, es recurrente la asociación de figuras de jugada, está obviamente una figurilla tomada… La muerte y el poder terrenal. Y esto remite a lo dicho ya por Jim Komaroff, sobre las prácticas sociales que estructuran el cuerpo, construyendo seres sociales vía la internalización de esquemas, valores y relaciones sociales. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ya me pasé? Dos minutos. Dos minutos. Entonces, un poco también, como lo diría Bordio más adelante, pues explora esta mediación del cuerpo vía la dialéctica de la objetivación y la corporalización, que lo hace el locus para la coordinación de todos los niveles de experiencia corporal, social y cosmológica. Esto se reafirma nuevamente con la majestuosidad de las tumbas, obviamente de la élite, nada más, las ofrendas y su simbolismo. Nuevamente, en las dos cámaras de la tumba de Huitzilapa, los tres individuos definitivamente poseían ricas ofrendas. Cada trío se componía de personajes, ya lo dije, femeninos y masculinos, y con este lazo de parentesco, con una serie de materiales ofrendados, como objetos suntuarios, que incluso provenían de lugares lejanos, y que nos dan cuenta también de esta relación con la autoridad y el ejercicio del poder, y bueno, cómo estas se van a plasmar después en las relaciones comunitarias. Lo anterior, de alguna manera, indica que las ideologías son un instrumento que justifica o legitima la posición de aspiraciones de un reducido número de hombres, que dominan o requieren imponerse sobre otro grupo, generalmente mucho mayor, y bueno, obviamente, cómo se genera una transfiguración del poder, en este caso, las dotes y poderes militares, pero sobre todo, mágicas y religiosas de estos personajes, para acercarse, dialogar y representar a las divinidades, es decir, que sirven para legitimar una concepción del mundo y una visión de la sociedad. Aquí lo dejaría, me salté un único punto, porque además de guerreros, chamanes, sacerdotes, porque específicamente en el caso del personaje principal y sus caracoles fálicos, sus trompetas de caracol, parte de sus ofrendas en este punto eran sartales de concha, cuentas de jadeíta, un elemento importantísimo de los chamanes, un cristal de cuarzo sin trabajar, todo bajo un mismo cajete y además con espejos de pirita, un elemento muy importante en la Mesoamérica para representar a estos sacerdotes. El entierro del individuo masculino de la otra cámara, con elementos también de esta índole, es decir, cristales de cuarzo, espejos de pirita, es decir, todo este complejo de elementos y obviamente esta relación un poco con la fertilidad es parte de las ofrendas de mazorcas de maíz asociadas como un elemento preciado a la concha, el cuarzo, la jadeíta, es decir, este elemento verde relacionado con la vegetación y la fertilidad. Entonces, de ahí la importancia de estas representaciones, imágenes asociadas, las retratísticas, decía ayer el doctor Jauregui, dentro de estas tumbas y bueno, sus contextos particulares. Y bueno, me quedo aquí para no robarme más tiempo. Gracias. Bien, felicidades a Lorenza por una presentación que yo considero bien armada y que estuve pues al tanto de estas investigaciones desde su descubrimiento. Entonces, yo tendría nada más algunas, más que observaciones, comentarios, entre otras cosas, por ejemplo, la posibilidad, me gustaría saber, creo que se sacaron fechas de cada uno de los incensarios, cuál es la fecha de uno y cuál es la de otra. Aquí el problema para mí de estas fechas es que muchas veces pues pueden tener diferencias pequeñas o diferencias de 50 años y no estamos seguros de que ciertamente es así. Sí, mi pregunta va al hecho de que también en la tumba del Arenal, que tiene varias cámaras y una cámara añadida, es si existe la posibilidad de que originalmente esta haya sido una tumba de una cámara y posteriormente al morir otro miembro del linaje, se haya abierto la otra cámara para no disturbar a los de esa cámara. Y lo mismo diría del Arenal. Entre otras cosas también, hablas tú de los guerreros, de su simbolismo, etcétera, y aquí yo traigo a la memoria un trabajo que hizo un investigador que ni era arqueólogo, sino era más bien estudioso de la música y de la danza prehispánica, Martí. Martí hizo un análisis, por ejemplo, de las posiciones de las manos en determinadas danzas, si no me equivoco, de Bali y de otros lugares. Y Sara, ladrón de Guevara, pasó a pasar estos modelos también, a que muchas de las figuras tienen posiciones de manos en la nuca o palmas al frente, que se están repitiendo. Yo quisiera comentar que en mis momentos iniciales, muy ingenuo, decía yo que el arte del occidente era un arte, hasta cierto punto, naif, un arte de tipo que no tenía cánones, porque había libertad de hacerlo, pero con el transcurso de los años siento que hay muchos cánones, hay muchas leyes que se repiten y que mucho de esto se puede dar en estas posiciones o situaciones que se presentan en las figuras. Entonces, la cuestión de, también respecto a los caracoles, no sé si haya biólogos aquí, estoy de acuerdo en que, lógicamente la posición de estos caracoles en la tumba, pues representan los genitales del personaje, pero en el medio ambiente mesoamericano, los caracoles también son símbolos de creación y son símbolos del sonido, siguiendo el pensamiento muy occidental de primero es el verbo, primero es la palabra, primero es el sonido y al sonido viene la creación, pero los caracoles me llaman también la atención porque la mayoría de los caracoles son hermafroditas. Entonces, el hecho de que un elemento de creación, pues lógicamente tiene los dos sexos, cosa que también es muy común en la mentalidad mesoamericana, de esta dualidad y presencia. Y respecto a esa imagen que dice lo que podemos sacar de los cultos funerarios, pues por eso mismo, por lo que dijo Lorenza, cuando me tocó llevar a la exposición de arte prehispánico, fundamentalmente tumbas de tiro de viaje por el mundo acompañando al presidente Zedillo, lo titulamos Arte Funerario de Occidente, pues eso era lo que íbamos a mostrar, pero por ahí uno de los miembros del gabinete dijo que a Chirac no le gustaba la palabra muerte y entonces se me ocurrió, yo creo que fue atinadamente nombrar la exposición Arte Funerario de Occidente, espejo de la vida, es decir, a través de la muerte vamos a reconstruir la vida. Y yo creo que sí, las tumbas de tiro nos permiten reconstruir la vida de estos gentes. Máxime que aquí quizás peque, de ignorante, yo sigo con la idea de que tenemos muy pocos datos de la vida cotidiana y de los asentamientos, digamos, aldeanos o poblacionales en la vida diaria de los pueblos de las tumbas de tiro. Bueno. Lorenza, te felicito y te sugiero que cambies los colores de este dibujo. Y te voy a decir, no, 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 que nada más los pongas al revés y te voy a decir por qué, porque el azul es el de la mujer en términos de la cosmogonía de acá y el rojo, tendiente al rojo, es el masculino. Y entonces nada más hay que ponerle al revés. En segundo lugar, por la reiteración que hiciste y en referencia a la ponencia magistral de anoche, yo me permito diferir de mi amigo Monjoy. Para mí, la excavación de una tumba previamente excavada, no necesariamente va a carecer de cientificidad. Puede hacerse científicamente y al revés. La excavación de una tumba que no ha sido previamente excavada, no necesariamente es científica. O sea, hay que demostrar que hiciste una excavación científica en el segundo caso y puedes hacer una excavación científica aunque previamente esa tumba haya sido excavada. Yo lo digo porque ya me comienzo a sentir incómodo con que cada que se hace referencia a la excavación de una tumba previamente excavada, casi casi la gente esté pidiendo perdón. Pero eso si quieres, en otro momento lo discutimos. En segundo lugar, estoy verdaderamente satisfecho de que finalmente los arqueólogos estén recurriendo a la teoría de Van Genep, y que en este momento ya se esté trabajando que los ritos de paso funerarios tienen por lo menos dos vertientes, el rito de paso del difunto y el rito de paso de los parientes. Sin eso no se va a entender, o sea, los dos son ritos de paso y van a niveles diferentes. Sobre esto yo he tratado de hacer un aporte y creo que se divulgó por nuestra bibliotecaria al señalar que a partir de las judeas de los coras se puede plantear que el paso de una etapa a la otra de separación, liminalidad y reincorporación, acá no es por un solo rito, sino que es por una secuencia ritual y que las secuencias se empalman, vas pasando de una a la otra progresivamente hasta que se da el paso. Creo que eso va a ser muy importante si se toma en cuenta para el análisis de los rituales funerarios. Creo que más o menos de lo que ustedes han escrito y de lo que han expuesto, sabemos que cuando las tumbas son por pareja, o van las parejas en el eje norte-sur o en el eje oriente-poniente, y tendencialmente las cabezas quedan hacia el túnel que lleva del tiro a la cámara. Bueno, pero para la discusión que se inició con la ponencia de Laura Solar y esto, considero que es necesario que se comiencen a hacer tablas estadísticas de cuándo las parejas de tumbas se colocan al lado sur o al lado norte o al lado oriente o al lado poniente del sitio en cuestión, porque eso no nos lo están diciendo, a menos a mí nadie me lo ha dicho en todo lo que he leído, y va a ser muy importante. Hoy ella lo dijo que quedaba al sur, pero no tenemos para saber si hay algún patrón, eso sobre todo por el calendario cosmogónico amerindio, para saber si esto tiene que ver con los hosticios, si tiene que ver con los equinoccios, si tiene que ver con la temporada de secas, con la temporada de lluvias, etcétera. Todo eso se podría aclarar si tuviéramos esa disposición que generalmente no tenemos. Y yo también me permito diferir de mi amigo Otto. En el principio era el verbo, es un prejuicio de Occidente. Y exactamente las culturas nativas americanas y las indígenas que perviven, demuestran que incluso en su teatralidad, el verbo se somete a la gestualidad, se somete a la actuación, se somete, existe el verbo, pero no es el conductor, es un elemento más y quien conduce es la teatralidad misma. Y creo que eso, que nos lo enseñan las culturas vivas, teníamos que tomarlo en cuenta también aquí. O sea, no sé si soy claro, o sea, a final de cuentas, el teatro occidental que comenzó en Grecia, es un teatro que hemos heredado como el modelo, pero ya Otto había demostrado que el teatro originario es otro. Y ellos, ellos, y estos señores que hicieron estas tumbas, forman parte de ese teatro originario, en donde en el principio no era el verbo, era la gestualidad. ¿Quieres comentar algo? Pues no sé, aquí más bien, digo, da para mucho. Pero sí, era una pregunta, ¿podrá la cámara o los entierros haber sido posteriores? Ayer lo planteaba un poco Luis Fernando Núñez, pero bueno, la pauta nos la da mucho el ritual funerario, el tratamiento mortuario de los cuerpos, y la ofrenda a Saramiga que no podía yo describir, por razones de tiempo, pero sí estudiando un poco esta cuestión sobre la estandarización, la especialización y estandarización artesanal, tratando de ver las manos de los artesanos involucrados en las vasijas, sí, es más bien contemporánea. Obviamente el manejo también de la tumba y su posible sello, es otro de los indicios más, pero no podía abarcar aquí. En cuanto a los caracoles, la gran mayoría son trompetas, aduzco a la fertilidad no sólo en el término del símbolo fálico, muchos de los caracoles están también decorados con serpientes bicéfalas y signos cruciformes que en Mesoamérica se han relacionado también a este complejo que Iván Sprach mencionaba, de Venus, lluvia, fertilidad, maíz también, obviamente. Y bueno, obviamente está también todo el aspecto de los instrumentos musicales y la danza que también está presente como parte de todo este complejo funerario. Yo hice tal vez hincapié en los guerreros y los jugadores, pero aquí hay tambores, hay ocarinas, hay trompetas de caracol dentro de este espacio, más otras múltiples representaciones. Yo no he estudiado a coras, no me he acercado a la parte etnográfica, pero una cuestión de estas secuencias rituales creo que también queda marcada en la misma tumba. Es un hecho que no es un proceso de nada más hicimos la ofrenda y con cuánta antelación se preparan estas tumbas, excavar ahí en la roca con los instrumentos que se tenían, preparar la ofrenda, preparar los cuerpos, evidentemente tal vez no se entierran por época de lluvias, pero aún así hay una preparación. Y bueno, a partir del trabajo con Neil Haskell y otro antropólogo forense, disculpen la pérdida de la memoria del otro nombre, pero que identificaron moscas necrófilas, sabemos que la tumba está expuesta, está abierta, entra oxígeno, las moscas se reproducen, entonces implica que aún depositados los entierros, se siguen los rituales, hay una secuencia, y creo que esa secuencia, por eso ponía yo las maquetas, donde aparecen la preparación, las mujeres lavando el cuerpo, preparándolo, el catafalco, la deposición, y seguramente después la música y lo que viene durante este periodo extendido de duelo para reacomodar la sociedad. Perdón el tiempo, ya aquí me quedaría yo. Agradecemos muchísimo tu ponencia. Gracias. Ok, Otto, perdón. Nada más una aclaración respecto a lo que dice Jauregui, estoy de acuerdo con él, que me dejo llevar por mi mentalidad occidental, pero lo remonto a los murales, por ejemplo, de Teotihuacán, donde aparecen los tigres o los tigres humanizados, soplando el caracol, de ahí cae el agua y de ahí viene también en las vírgulas y demás una serie de elementos, como diciendo que están naciendo de esa especie de oración sonora. Respecto a lo que decía Jauregui de la posición, ciertamente falta de ver eso, pero yo tengo la idea también de que, como está en este caso, las cabezas o los cráneos van hacia la dirección de entrada del tiro. También, pues, la costumbre es que, pues, no los van a echar de clavadito, sino, o están las tarimas que se han mencionado, o la otra idea es de que se bajan con sogas o lienzos de los sobacos. Entonces, el muerto entra con los pies por delante a la tumba y hay tumbas que no tienen un área de movimiento que permita una disposición radial y demás, por eso yo creo que fundamentalmente los cráneos apuntan a la entrada de los tigres. Tenemos que estar aquí al 5 para las 5, y nos vemos a ratito. ¡Gracias!